Hola, me llamo Cristóbal Jodorowsky y estoy con ustedes para responder alguna de sus preguntas para Plano Creativo. Voy a responder a una pregunta de Olga que dice así, llevo tres años separada de mi pareja, tenemos una hija y un hijo, él no quiere irse del piso, lleva tres años durmiendo en un canapé, legalmente tengo la garde de los niños y niñas y por lo tanto él tiene que salir del piso, pero no, no lo hace, no se ocupa de sus hijos, ni materialmente, ni dando tiempo, atención, etc. Mi pregunta es qué actitud tengo yo para de un cierto modo darle el permiso de comportarse de esa forma, esta situación me parece mucho la que él tuvo con sus padres, pero yo, ¿cómo hago para cortar esa cadena y qué me pasa para contribuir a esa situación y sentirme tan impotente? Bueno Olga, lo dices tú misma, que tú contribuyes. Yo en mi formación de psicomagia con mi padre aprendí a interpretar la realidad como si fuera un sueño. Hay que preguntarse por qué tú estás proyectando y creando ese sueño, proyectando a tu pasado en la realidad, es decir, creando una pesadilla. De qué manera le conviene a tu yo neurótico, a tu yo repetitivo. Entonces, es muy posible que estés repitiendo una situación de tu propia infancia y que de alguna manera sutil le convenga a tu niña interior, ¿no? Porque uno repite algo conocido, entonces es más seguro estar en algo conocido neurótico que entrar en algo despierto pero desconocido. De alguna manera siempre un cambio representa una especie de muerte, miedo a la muerte. Entonces, sí, es una especie de miedo a la muerte. Es decir, que si no te convendría, tú ya hubieras tirado todas sus cosas por la ventana y lo hubieras echado, hubieras llamado a la policía, puesto que es legal, él tiene que salirse de la casa. Bueno, hay que ver si ustedes están casados, si hay contratos, etcétera, pero ya podrías o al menos llamar a dos guardaespaldas que lo saquen o hubieras tomado el canapé y lo hubieras puesto en la calle. O hubieras embadurnado el canapé de excremento y hasta que se desespere y él se vaya. Entonces, te conviene. Si él ya no es tu pareja, de alguna manera, pues, es un padre. Muy posiblemente corresponda a tu propio padre. Si es el caso, si él representaría a tu padre, a veces también podría ser la madre, pero yo pienso que en este caso podría ser el padre y yo me iría por ahí. Si te estás ocupando de otro niño, de un niño irresponsable, que quizás tu padre no se ocupó lo suficiente de ti, habría que ver. Luego te doy otra alternativa porque si sí se ocupó, en ese caso te conviene bien tener a un hombre en tu casa que no te satisface. Así estás completamente unida a tu papá y no te desligas de él. Pero yo voy a ir por la situación donde esta persona podría representar a tu padre. Entonces, como te dije, ya es como un bebé. Entonces, te aconsejo de hacer lo siguiente. Cómprate un bebé, una muñeca de un bebé con un pequeño pene, así de esos que hay que hacen pipí, etc. Le pones en la cara una foto de tu marido, ex marido, y en el pecho una foto de tu papá. Lo pones debajo del canapé durante tres días, lo dejas reposar ahí para que se impregne la energía de tu marido y para que tú comprendas que estás haciendo una especie de proyección. Al cabo de tres días lo sacas y ese bebé lo cargas por todas partes durante tres días hasta que ya no puedas más y que te desesperes. Al cabo de esos tres días, si este marido no es violento, si no lo hace sola, lo pones en el piso y golpeas y le dices estoy cansada de ocuparme de ti como si fueras un niño. No eres un niño. Te he cargado hasta hoy. Ya lo pones, etc. Y lo dejas salir. Después de hacer eso, tomas la foto de tu ex marido, la quemas, tomas un poquito de cenizas, un poquitito, y lo tomas en la boca. Después, pones ese juguete en una caja, lo llenas de dulces, de miel, de dulces de miel, y se lo mandas a tu papá con una una pequeñita carta que diga yo ya me ocupé bastante ahora ocúpate tú de tu niño interior firmado tu hija. Es muy posible que tú estés repitiendo el comportamiento de tu mamá con él. Es posible también, pero esto digamos que va a englobar todas esas situaciones porque también escribiéndole así vas a hablar en nombre de tu mamá. Entonces, lo pones dentro del paquete y se lo mandas a tu papá. No lo va a entender, quizás, pero no importa porque no es muy grave, es una muñeca con una foto, eso es todo. Y lo que yo te aconsejaría es que te cambias de apartamento, pero no le dices nada a tu ex esposo. Es decir, que te cambias de apartamento y el día de la mudanza ardiendas a mucha gente y en una hora cambian, te cambias de apartamento y solo dejas el canapé ahí y te vas. Eso es. Por otra parte, si no lo logras hacer todo esto y sigues en esta situación masoquista pues una noche le dices a tu ex esposo que lo vas a invitar a un lugar y lo llevas a un club sadomaso sadomaso a dar una vuelta y te das cuenta que estás viviendo una situación masoquista. Con la información que tengo eso es todo lo que te puedo aconsejar. Muchas gracias por su atención y hasta muy pronto.